Muy buenas amigos de Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis cromos, mis colecciones, mis muñecos y mis historias. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hablar de algo que os propuse o algo de lo que os hice partícipes hace ya unos días. Iba a intentar que Loren nos firmase su cromo de la liga del año 94-95. ¿Lo habré conseguido? Ahora lo vemos. Bueno amigos, pues como os he comentado, el tema principal de hoy va a ser ver si he conseguido completar ese reto que me propuse de que Loren nos firmase su cromo de la temporada 94-95. ¿Eh? Ese era el reto que yo me había propuesto y hoy el tema principal del vídeo va a ser ver si lo he conseguido. Algunos de vosotros seguramente diréis, ¿y quién es Loren? Loren. Bueno, pues Loren, Lorenzo Juárez es un mítico jugador de la Real Sociedad que debutó con el primer equipo en 1984 como defensa central. Pero fue más adelante cuando, dos años después, cuando Tosac decidió probar con él como segundo delantero por detrás de Vaquero, Chiqui Beguinstein y López Uparte, que eran los delanteros potentes de aquella Real fuerte del 86 que consiguió la Copa del Rey. Allí, pues Loren, pues la verdad que destacó bastante y al poco lo fichó el Atleti, que fue un fichaje en aquellos momentos muy mediático, muy sonoro. Fue al Atleti, pero el Atleti no consiguió triunfar como delantero. Y entonces ahí en el 89 fue Clemente quien decidió volver a colocarlo en la defensa y volver al estilo de juego en el que había comenzado sus primeros pasos en la Real Sociedad como profesional. Más adelante se fue al Burgos, donde estuvo algunos años, y luego ya volvió a la Real Sociedad donde completó el resto de su carrera, convirtiéndose en uno de los pilares de la defensa de la Real Sociedad de aquellos años. Loren acumula 481 partidos en Primera División, es uno de los, creo que es el 11 jugador con más partidos en Primera División. Así que vamos, es un jugador que por lo menos aquí, en San Sebastián, es muy conocido. Además luego dejó el fútbol como profesional y durante muchos años, creo que del 2008 al 2018 o algo así, más o menos ha estado como director técnico de la Real Sociedad. Con lo cual es un jugador que aquí se le conoce bastante. Ya os digo que a los que, bueno, pues sois más jóvenes y habéis empezado con esto del fútbol hace poco, pues es posible que no lo conozcáis. Pero bueno, ahí os he dejado una pequeña pincelada de este jugador para que sepáis quién es. Ahora, conseguiré que nos sume el cromo, eso lo veremos más tarde. De momento nos vamos a centrar en otras cosillas, pero la cosa no nos vamos a alejar de las firmas. Voy a enseñaros unos cromos que compré hace unos días y que me han venido de Madrid. Miren aquí, bien protegidos. Son unos cromos de la liga este, que la verdad que a mí, ya os he solido comentar, no es un tipo de cromo por su diseño que me guste demasiado. Pero estos cromos son unos cromos que eran complicadillos de conseguir, que son unos cromos firmados por algunos jugadores. Lógicamente, no es la firma original, está en serie grafiada, pero son unos cromos que me parecieron agradables y he decidido comprar algunos. Os voy a enseñar. El primero de ellos, Vinicius. Vinicius Junior, del Real Madrid. Os enseño aquí en el tapete. Bueno, pues son unas cartas más pequeñas que las de la Real Madrid, por ejemplo. Tienen un tamaño más pequeñito. Pero bueno, me gustó el hecho de que estén así firmadas. La verdad que es un diseño... Me gustó y decidí comprar estas cartitas. Esta en cuestión me costó 1,10 euros. Bueno. La siguiente. Luis Suárez, también firmada o serie grafiada del Barcelona. Otro jugador interesante y que la carta me agradaba, me gustaba y decidí comprarla. Esta la conseguí por 25 centivos. Era una pequeña oferta que había esos días y la conseguí por 25 céntimos. Otra cartita firmada. Iñaki Williams, del Atleti. Ya os acordaréis que tenemos alguna edición limitada de él. Un par de ediciones limitadas. Pero bueno, esta carta de la Liga Este, de la temporada 2021, es una cartita que viene firmada por él. Y bueno, pues también me gustó. Por esta también pagué 1,10 euros. La siguiente. Un mítico de la Real. Ahora mismo, Ollar Zabal. Un jugador que está dando unos años buenísimos en la Real. Ya veremos a ver cuánto dura y si no nos lo quitan. Pero bueno, Ollar Zabal. Esta cartita que también me gustó. Además viene con la primera equipación. Y me gustó, me gustó. Y bueno, pues otro eurito 10 que pago por esta carta. Lucas Pérez, del Alavés. Goleador del Alavés. Bueno. No es un jugador que haya servido demasiado. Pero bueno, ya que el vendedor tenía esta carta tan firmada, pues decidí añadirla también al paquete. Para completar el pedido. También un eurito 10 creo que fue esta carta. Y por último, esta carta que no es firmada. Es una cartita de Adrenaline XL de la temporada 19-20. De Ollar Supercrack. Esta carta, bueno, pues no tenía yo... De esta colección no tenía esta carta. Y ya que el vendedor la tenía, pues no sé exactamente cuánto pagué. Menos de un euro. No os puedo decir. Pero bueno, le añadí al pedido para completar el pedido. Y tener esta cartita de Ollar con la equipación de la Real Sociedad. Bueno. Pasamos a otro pedido que hice de cartas. Este en su día ya os lo comenté que estaba en trámites y en negociación con el vendedor. Algo pasa que durante algunos días, pues de repente no tenía noticias de este vendedor. Luego ya me dijo que algún problema había habido en la aplicación y no le llegaban los mensajes. Pero bueno, enseguida luego conseguimos negociar y llegamos a un acuerdo. Por estos promos que me vienen bien protegidos aquí. Y que os voy a enseñar. El primero de ellos es un cromo de Adrenalin de la temporada 16-17 de Karim Benzema del Real Madrid. Pero esta supuestamente sí está firmada por él, por su puño y letra. O sea, supuestamente él ha firmado esta carta. ¿Qué garantías tenemos de que la firma es original? Pues bueno, el vendedor tiene muchos puntos positivos en donde lo he comprado y tiene diferentes cromos firmados por diferentes jugadores. Pero me tengo que fiar. Ahora mismo yo no tengo ninguna garantía de que está... Yo confío en el vendedor y creo que puede ser original. Pero no tengo ninguna prueba que nos pueda garantizar que esta firma de Benzema es original. Pero bueno, he decidido comprarlo. Creo que pagué alrededor de 5 euros por este cromo. Y aquí tenemos el cromo de Benzema, supuestamente firmado por él mismo. Vale. Dejamos aquí. Pasamos al siguiente. Un cromo de Adrenalin de la temporada 17-18 de Joaquín, jugador del Betis. También cromo firmado por él. Estamos en las primas. Este cromo se lo he comprado al mismo vendedor que como os digo tiene un buen surtido de cromos y unos jugadores. Pero bueno, pues garantía, garantía de que la firma sea original pues no tengo ninguna. Pero bueno, aquí está el cromito de Joaquín. Y el siguiente. Adrenalin 16-17 también. Luis Suárez, delantero del Barcelona. Otro cromito que supuestamente está firmado por Luis Suárez. Y que bueno, que nos podemos creer que realmente la firmó él o no. Eso ya... Hay páginas, ya os conté que hay páginas a las que podemos enviar el cromo y que nos confirmen si la firma es original o no. Ahora, el coste son 35 euros que creo recordar que era por cromo. Bueno, pues podríamos optar por mandar uno y así salir de dudas si realmente las firmas son originales. De momento los voy a guardar y aquí los tengo confiando en lo que nos ha dicho el vendedor. Otro cromo de Adrenalin 16-17. ¿Y quién es? Inui, el jugador japonés de Leibar. Un cromo que me pareció divertido. Y además, bueno, viendo cómo puede ser el mercado asiático, pues bueno, me parecía que podía ser una buena inversión. Por este no me he pagado mucho, creo que pagué un euro y bueno, pues aquí está. Inui, lo mismo, supuestamente firmó por él. Y bueno, pues tendremos que confiar y creer que la firma es real. Siguiente. Oblak, portero de la Aérea de Madrid. Otro crack. Este no os he dicho, pero este es la carta, es de Adrenalin 18-19. Y ahí está, Oblak, portero de la Aérea de Madrid. También una cartita que supuestamente está firmada por él mismo. Y pasamos al último. Al último. Este, pues lo mismo que hemos estado hablando de Loren. Es un jugador que algunos conoceréis de sobra, los que sois de mi quinta, vamos. Pero que habrá otra gente más joven que realmente no conozca. ¿Y a quién me refiero? Pues, fijaros, es un cromo de la temporada 96-97. ¿Y quién es? Gaisca Mendieta. Jugador del Valencia. Un jugador que después, sí creo que se fue a la Lazio, a Italia. Pero un jugador que, vamos, que los de mi quinta recordaréis, vamos. Pero un montón. Gaisca Mendieta, del Valencia. Pues lo mismo, una cartita que supuestamente ha firmado él. Así que, bueno, aquí están estas cinco cartitas. Seis. Seis cartas. Seis cartas supuestamente firmadas por jugadores de su puño y letra, vamos. Bueno, pues yo confío en el vendedor y creo que son originales. Ahora ya os digo que no tengo ninguna prueba para demostrarnos. Pero bueno, aquí están estas seis cartitas que pasan a engrosar la colección. Y vamos al punto fuerte del vídeo. El clomito de Loren. Temporada, hemos dicho, 94-95. ¿Y qué creéis? ¿Que me lo ha firmado Loren en persona o no me lo ha firmado? Bueno, pues aunque no os lo creáis, he conseguido lo más difícil de todo. No es que nos firme en el tromo. Sino conseguir grabar el momento de esa firma. Así que aquí tenéis el vídeo y a ver qué os parece. Muy buenas amigos, pues aquí estamos. Lo que os había dicho, el reto. El reto de conseguir que Loren nos firmase el tromo. Bueno, pues Loren se ha prestado, os ha ofrecido y lo tenemos aquí. Aquí está Loren. Hola, muy buenas. Pues aquí estoy, aportando para el cromito y con el mañón. Para que veáis que este es mi tromo. Y voy a poner la firma aquí delante de vosotros. Listo, ¿eh? O sea que, veracidad, don cromito y cromañón, mi cromo he firmado. Ánimo, aportadas. Bueno, pues ya habéis visto. Lo he todo conseguido, hemos conseguido que nos firmase el tromo. Venga, hasta otra. Bueno amigos, pues aquí está el tromo. Y al que ya se lo dije en su momento, lo que tengo que agradecer es la colaboración. De Loren, que rápidamente se ha prestado a colaborar con el canal. Y ya habéis visto que, vamos, que lo ha hecho con total alegría y, vamos, y sin importarle mucho. Y tengo que agradecerle su colaboración porque no solo tenemos el cromo firmado, sino que además habéis podido ver el momento en el que lo firmaba. Además, pues dedicándolo a este canal. Además, no solo me vine con el cromo entre mis manos, sino que tuvo el detalle de regalarme este libro. Ese libro que ha sido hace poco, en el que nos relata su experiencia durante los años que ha estado de director técnico en la sociedad y que espero poder empezar a leer en breve. Pues esto ha sido todo amigos, que sepáis que no descarto la posibilidad de proponerme otro reto, algún otro cromo de algún otro jugador, que vea yo que podemos hacer algo para que nos lo firme. No lo descarto, ya veremos más adelante si lo vamos consiguiendo. Pues esto ha sido todo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos en unos días con alguna otra cosita. Venga, hasta pronto.